Estamos en Tocabocas Bueno, pues A ver, en este Nuevo vídeo de Tocabocas Lo que vamos a hacer es Como ir de compras Para comprar ropa Porque, no sé si lo anotáis Pero apenas tengo ropa en mi casa Así que vamos a ir a comprar ropa También quiero avisar que voy a estar Bastante activa de nuevo Aquí en Youtube Y vamos Vamos a ir primero a mi casa Y después ya vamos a A la tienda y eso Así que voy a cortar hasta que lleguemos A mi casa Ok Ahí ya estamos Metiéndonos Ah, y voy a decir Que en TicToc no voy a estar tan activa Pero Pero bueno Subiré algún que otro vídeo Pero mi cuenta está privada Porque me da cuenta que nadie ve mis vídeos en TicToc Así que por eso mismo la tengo privada Porque igual no lo va a ver nadie Pero bueno Eh Así es como tengo mi casa Y como veis No tengo tanta ropa Para toda la familia Pero para, o sea, para Mí como si solamente una persona así Pero es que Ellos como son Eh Como son cinco Pues no tienen tanta ropa Entonces vamos a ir a conseguir ropa Para mi familia Así que bueno Para eso me voy a llevar De aquí Esto Y esto Sí, ya lo sé, un poco extraño Pero bueno, yo ahí ya Yo guardo ahí Eh De hecho voy a poner Aquí la bolsa Y lo voy a llevar Porque sí Ya puedo guardar Más cosas Voy a llevar también Esta otra caja Y ahora sí vamos A salir A ver Y no Vámonos Ay Ay Yo Como que No tengo todo el mundo ¿Vale? Pero tengo Obviamente Porque Yo no hackee Yo no he hackeado Toca boca Pero Si tengo cosas compradas Como por ejemplo Las casas Las casas Las tengo compradas Y bueno Vamos a ir Y bueno Aquí Primero Vamos a ir Por cierto También decidme en los comentarios Si os gustan los videos De Toca boca Ah, por cierto También os quiero decir Que está este secreto Que tienes que coger Este cuadro Y por aquí Ah, por cierto Aquí hay esto Bueno Y por aquí Te va a encontrar esto Pero bueno Después os enseño El truco En otro video Ahora voy a enseñaros Voy a enseñaros El En cómo Cogemos la ropa Así que bueno Voy a sacar A mi personaje Que está aquí Ahí Ahí es verdad Quien está Ok Aquí hay Este 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 Ya sé que es mucho Pero Pero bueno Voy a coger Los que me gusten Y Por último Esto Y estos Tres Ahora Ya nos vamos Para la casa Y Vamos a colocar La ropa Ok Ya estamos aquí Así que vamos Para acá Ah, por cierto Esto Este Es para crear Tu propio personaje Pero bueno Yo Mi personaje Lo he cogido De la De la De la Bueno, no sé Cómo decir Si Si escucháis ruido Es... Mi pelita nata Que ahora mismo Que ahora mismo Estaréis viendo una foto de ella Jugando aquí Bueno, ahora mismo No sé si lo estáis viendo Porque a lo mejor Se me olvida Eh... Ponerlo, pero Bueno Si no se me olvida Lo estaréis viendo Aquí Como en el último vídeo Que al final no se me olvidó Bueno Bueno En fin Eh... Vamos a colocar esta ropa Eh... Esto al final no No lo hemos utilizado Así que Voy a dejarlo ahí Dice que lo voy a dejar aquí Bueno Ahora Voy a dejar esto aquí Y voy a ir cogiendo ropa Que esto ya lo tengo Pero es para mi familia Ok Se lo voy a poner Y... También le voy a colocar Esto Que es para La chica Esta Y ahora le voy a colocar Esto A ver si le cabe Si, si, si le cabe Si le cabe Si le cabe Perfecto Ok Ahora si Vamos a colocarle Este 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 Aquí Aquí Este Lo voy a colocar aquí Este Aquí Por cierto Quiero que me digáis Si os gusta Este Tipo de vídeos Porque Yo pienso que os gusta Si, pero A lo mejor Yo me estoy equivocando Y no quiero Subir cosas Que no os guste A vosotros Así que Bueno Este Lo voy a colocar Aquí Espérate un segundo Esto Voy a mirar Vale Este Me lo voy a colocar aquí Porque yo no tengo camisas De marca corta Esto Aquí Y por último Aquí Ok Y este Lo voy a colocar Este aquí Abajo Bueno Se lo voy a dejar ahí Esto Vale Así Perfecto Y bueno Por aquí se ha acabado el vídeo de hoy Si os ha gustado darle like Suscribiros al canal Y Adiós Adiós Espero que os haya gustado El Vídeo Voy a colocar A ver Un segundo Ahora sí Adiós Un segundo 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 Un segundo